El tema que nosotros hace más o menos dos años que nos convertimos y queríamos saber qué llamaba o qué. ¿Quién es nosotros? Yo y mi esposa. Ah, ¿ella está con vos ahora? ¿Qué? Sí, ¿ella está con vos ahora? Sí. Te pregunto si tenés un poquito más luz porque casi no te veo, si veo solamente una sombrita. Sí, ¿para qué me muevo para acá? O si te mueves para que la luz va a tocar, eso ayuda. Ahora sí te veo. Ahí va. Muy bien. No escucho bien. ¿Ella está con vos para escuchar cuando estamos orando? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, te hago algunas preguntitas, si te parece bien. Sí. ¿Ustedes están bautizados en agua? Sí. ¿Recibieron el bautismo del Espíritu Santo? No. No. Porque muchas veces la persona aún no recibe el llamado de Dios cuando no está renacida todavía. ¿Me entiendes? Sí. Que no quiere decir que no existe un llamado. ¿Entiendes? Sí, sí. Bien. Te pregunto, ¿qué pensás que es que te falta para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué pienso? Y no sé, muchas cosas, cambiar muchas cosas. Hemos cambiado bastantes cosas porque nosotros antes de convertirnos íbamos en concubinato y después nos casamos, nos bautizamos y tratamos de día con día, de cuando leemos la Biblia, de ir mejorando cosas. Pero creo que no falta. Entiendo. O sea, ¿vos pensás que te falta santificación? Sí. No pasa que sí. Bien. Pero lo que pasa es que, ¿tenés una Biblia ahí? Sí. ¿Me alcanzas la Biblia ahí? ¿La tenés? Sí, ya me lo alcanzo. Sí. Bien. A ver, abría el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. 38, para que yo te la busco acá. 38. Tranquilo, hay tiempo. Sí, 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 acá. ¿Quieres leerlo? Sí. Poder, Poder, Pedro le dijo a Arrepentidos y Bautizados cada uno de vosotros en el Nuevo Nueva de Jesucristo para perdonar de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ajá, exacto. Ahora, vos me decís que ya estás bautizado en agua, ¿verdad? Sí. Entonces, ya con una parte de lo que dices ahí, cumpliste, ¿cierto? Sí. Pero si todavía no recibiste el don del Espíritu Santo, a lo mejor te falta algo de la segunda parte, donde dice Arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos. Sí. Y esto debe de incluir las cosas que vos dijiste que hay que mejorar, ¿cierto? Sí. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿qué pecado puede haber, de qué te tienes que arrepentir para que puedas recibir hoy el bautismo del Espíritu Santo? Porque a lo mejor hoy te pones, o ahora te pones en condiciones con Dios y oremos y que recibas el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuál sería el pecado que vos pensás que te impide recibir el bautismo del Espíritu de Dios? ¿Qué puede ser? No lo sé. Al menos yo no lo sé, pero digo, perdonar a veces alguna diferencia. ¿A quién no perdonaste? ¿A quién no perdonaste? Con mis hermanos. ¿Tus hermanos por sangre? ¿Tus hermanos por sangre? Sí. Bueno, si vos no perdonaste, falta de perdón es una de las típicas razones por qué una persona no recibe el bautismo del Espíritu Santo, porque hay alguien o algo que no lo perdonaron, ¿me entiendes? Sí. Entonces, si vos querés, yo no te empujo, vos haces lo que quieras, pero si vos querés, podés aprovechar ahora y podés decidir de perdonar, no sé, decido perdonar a Dios, yo decido perdonar, no sé, a fulano tal, por qué me hizo tal cosa, por ejemplo. Sí. ¿Querés hacer eso? Sí. Más que nada quiero estar en cuenta con Dios y tratar de ubicarme y mejorar mi vida, o sea, ser un verdadero cristiano. Muy bien. Bueno, me parece genial. Todos vamos a tener un encuentro con Dios. La pregunta es solamente si va a ser un encuentro agradable o si va a ser un encuentro por nuestro mal, ¿me entiendes? Así que, quédate tranquilo que vas a tener un encuentro con Dios. La pregunta es solamente cuándo y cómo va a ser el encuentro, ¿verdad? Sí. Pero el primer paso es cuando Jesús nos enseña a orar. Él dice, Padre, perdónanos nuestros pecados como nosotros le perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Sí. Si quiere decir que, no sé cómo es en español, pero en el sentido es eso, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo primero, que si el cristiano no perdona es porque no es cristiano, ¿verdad? No puede ser que alguien es cristiano y no perdona. Entonces, si vos realmente querés ser cristiano y seguirle a Jesús, no podés seguirle, o sea, espiritualmente no lo podés seguir en el espíritu, no físicamente, si no perdonás a la gente que te lastima, ¿verdad? Porque Jesús nos enseñó, si nosotros perdonamos a los otros que nos hacen mal, Dios también nos perdonará a nuestros errores, ¿verdad? Sí. Pero si nosotros no perdonamos a los que nos hacen mal, Dios tampoco nos va a perdonar nuestros errores cuando nosotros le hacemos mal a alguien, ¿verdad? Sí. Y es lo que dice la palabra perdonar como yo lo he perdonado. Exacto. Entonces, para que vos puedas recibir el espíritu de Dios, es necesario que le perdones a lo quien sea, lo que sea, ¿verdad? Sí. Porque cuando vos perdonas, vos recibís paz. El que no perdona está en la guerra, ¿me entiendes? Sí, sí, te queda eso pendiente, ¿cómo decir? Perfecto. Perdón, perdón. Lo que puedes hacer ahora es, Carlos, ¿no? Sí. Lo que puedes hacer, Carlos, es que puedes orar, o sea, orar a Dios y le dices, Dios, yo perdono a mi hermano tal por haber hecho esto y lo otro y bueno, y todas las personas que se te vienen a la mente que no le perdonaste y le vas perdonando uno por uno, ¿qué ves? Sí. Así te pones al día. Muy bien. Bendito Dios, hoy quiero pedirte reconciliarme contigo, ponerme delante de ti, Señor, para que tú tomes el control de mi vida y de mi familia y quiero pedir perdón por cada uno de mis hermanos que no he perdonado, que le he guardado rencor, Señor, ponerme delante de ti, Señor, y que tú me recibas en este día, Señor, para que tú tomes el control, pedirte perdón por mi hermana, por los momentos que yo estuve malo con ella y por esas cosas, también por mis hermanos, Señor, que por diferencias de su matrimonio o cosas que nosotros hemos hecho mal como jóvenes, pedirte perdón y ponerme delante de ti, Señor, para que tú me ayudes a crecer cada día, que tu Espíritu Santo me acompañe, Señor, para poder guiar mi familia, Señor, porque creo que yo no puedo guiarlos tan bien, o sea, que tú me ilumines y me ayudes a guiarlos y, Señor, ayúdame a poder cambiar cada día. Pido perdón a mis hermanos, Señor, cada uno de ellos, si tengo algo malo, también, Señor, arrepentido y vengo delante de ti, Señor, y te doy mi palabra, Señor, que no es nada, pero con este corazón que viene contrito y humillado, Señor, delante de ti, que voy a cambiar, que voy a ir a la casa de ellos, voy a pedirle perdón y voy a hacer, voy a tratar de crecer como persona. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, entiendo mi vida y tratar de cambiar estas cosas que como ser humano cuesta, porque estamos acostumbrados a vivir diferente, pero dar gracias, Señor, y crecer día con día contigo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Gracias. Amén. Muy bien. La oración está muy linda. Lo que te falta es perdonar a las otras personas, porque te escuché pidiendo perdón, que está bien, me parece genial, pero lo que te falta creo todavía es que le sacas las cosas que tienes que perdonar. O sea, yo le perdono, no sé, a Hernán, porque me estafó. Decido, yo, Carlos, decido perdonarle a Hernán porque me estafó, ¿no entiendes? Sí. Yo creo que esa parte de la oración faltó un poco todavía. ¿Querés completarlo de este lado? Vale. Que de no pedir perdón, sino de que vos perdones a la otra gente, que no le haces juicio a ellos, ¿sí? Vale. Y se lo dejas en los manos, se lo dejas en los manos de Dios, que Él haga lo que quiere con esta gente, con estas personas. Muy bien. Dios Padre, quiero dejar en tus manos, Señor, a mi hermana Mariela, por las cosas malas que hizo con mi madre antes de fallecer, que quizás por eso le guardo rincón. También pedirte perdón. O sea, poner en tus manos también mis hermanos que la han tratado mal, que la han pagado mal a mi pobre madre. Aprovechar el poder de la palabra, Oscar. Sí. Carlos, disculpe. Aprovechar el poder de la palabra. Es decir, yo, Carlos, decido, decido perdonarle. Yo decido, Señor. Yo decido perdonar a mis hermanos. ¿Cómo se llama? Hermano no sé, a mi hermano Mariela. No sé cómo se llama. A mi hermana Mariela y a mi hermano Ricardo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron tal cosa? Te lo tienes que contar como alguien que no sabe. Dios lo sabe, pero hay que contarlo. Como si lo contás a alguien que la primera vez, un amigo, que se lo explicás la primera vez. Así es la forma correcta, ¿me entiendes? Yo decido perdonar, Padre, a mis hermanas por el mal rato que le hicieron pasar a mi madre en sus últimos días, por lo malo que le hicieron, por la mala vida que le dieron en sus últimos días. Señor, decido perdonar, Señor, y decido dejarlo en tus manos, que tú tomes cuenta. No, que no sea mi rencor, que no sean mis cosas. Que seas tú, Señor, que cobres tú, Padre Santo. Renuncio al rencor. Renuncio al rencor, Padre. Quiero que no haya rencor por ninguna persona porque no se lo merecen, porque tú eres el Señor y el que tienes el control de todo. Aunque a veces no lo veamos y veamos cosas injustas en la vida, pero tú te haces el control de todo, Padre. También decido perdonar a mi hermano, Ricardo, que me ha estafado, me ha cagado con un auto que después se lo devolví y me dijo que me iba a devolver el dinero, nunca me lo devolvió y muchas cosas que le hizo mal como persona. Pero lo pongo en tus manos, Señor, y que tú tomes el control. Lo entrego en tus manos y que tú tengas el control de todo, Señor. Muy bien. Espíritu Santo, te pido en este momento que te acerques a Carlos en este momento, por favor, y que le lleves a su conciencia de toda su vida, quién le falta en el espíritu perdonar, qué cuentas están abiertas. Te pido que le haces un viaje con él en su memoria por su tiempo en esta tierra, desde niño hasta adolescencia, pasando por la escuela, con los padres, con los familiares, con los mejores amigos, etc. Y que le muestres a quién le falta perdonar para que pueda completar esta oración ahora, por favor, gracias. Fíjate, si te viene algo más, aprovechá y decidí de perdonar. Te pido perdón por mi padre porque no estuvo en mi infancia, porque no estuvo ni cuando nací. Decido perdonarlo. Decido perdonarlo. Yo ya lo perdoné. Yo ahora, hoy por hoy, tengo una relación con mi padre que hacía, tú sabes, Señor. 35 años que no lo conocía y lo vine a conocer siendo mayor de edad. Y te doy gracias porque tú lo acercaste a mí en un momento delicado de su vida, en el cual se operó y eso. Señor, yo decidí perdonarlo. Aunque como de niño le guardé mucho rencor porque no estuvo, y yo decidí perdonarlo, decidí cambiar. Y no para mejorar ni para nada, Señor, sino para acercarme a ti, para darme cuenta de que tú eres real, de que existe y que tú tienes el control de todo. Tú tuviste el momento de mi indicado para que yo me reconciliara con él, le hablara, pudiera visitar su casa, su nueva familia, y que me recibiera, Señor. Y eso es una de las cosas que me trae a mente el Señor, que tengo que tratar más con él y tratar de conocer muchas cosas más y ayudarlo a cambiar su vida también. Muy bien. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que tienes que perdonar? ¿Qué se te viene a la mente? Creo que nadie más. ¿Ningún amigo que te traicionó en tu camino? No. O sea, no. Bien. Muy bien. ¿Qué tal el tema del alcohol? ¿Había en algún momento en tu vida un abuso de alcohol? ¿En algún momento? ¿En el pasado? ¿Ahora? Yo en el pasado sí tomaba alcohol, fumaba, pero no me drogaba. Porque pasaba el momento así, era la vida que tenía. Alcoholismo, juntas de amigos, que tenía un millón de amigos, que ahora, hoy por hoy, como yo estoy en otro camino de la vida, no, no, el que te está mal de la cárcel. Me parece bien, pero a lo que voy es que el Señor nos mostró que había un problema con el alcohol y es posible que nunca lo confesaste. ¿Es así? Sí, puede ser. Puede ser que haya tenido problemas con el alcohol, pasaba borracho. Bien. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que cuando uno, por ejemplo, no sé, una mujer se va a consultar a una bruja, ahora tiene 50 años, y yo la pregunto, ¿no? ¿Vos consultaste a una bruja? Y me dice, no, yo no consulté a ninguna bruja. Yo digo, en el pasado, ¿vos consultaste a una bruja? Y dice, sí, pero hace 30 años, por ejemplo, como diciendo que no cuenta, ¿me entiendes? Sí. Pero por más que pasó mucho tiempo, por más que pasó un año, para Dios, si no se trató el tema, es como una hoja que queda en el escritorio que nadie lo trabajó, ¿me entiendes? Quedó colgado, queda como pendiente, ¿me entiendes? Sí. Entonces, la Biblia dice, si nosotros confesamos, confesamos nuestros pecados, Dios es fiel de perdonarnos y de limpiarnos de toda injusticia, ¿verdad? Sí. Eso lo dice en el comienzo de la primera epístola de Juan, ¿sí? Entonces, si vos tuviste un problema con el alcohol, que le mostró el Señor recién a mi esposa, entonces, si vos no lo confesaste, no le pediste perdón, queda en la mesa, ¿me entiendes? Entonces, no lo hablaste con él, es como que pasó algo entre nosotros como amigos y después, hasta que no resolvemos, nuestra amistad sufre por eso, ¿me entiendes? Sí. Entonces, si vos querés, si tú querés, podés orar por eso y le pedís perdón a Dios por el abuso del alcohol y le pedís que te perdone y, bueno, que te dé paz y que le tira al olvido este pecado del abuso del alcohol y listo. Y si le decís que no vas a volver a la locura del pasado, eso también es importante, ayuda si se lo quieres decir, si te sentís así. Bueno, dale. Señor, quiero también pedirte perdón, Señor, venir delante de Ti confesando mis pecados, que no he tenido una vida digna, Señor, delante de Ti, y que sí, tuve problemas con el alcohol, estuve varios tiempos dominado por el alcohol, por el vicio, por mujeres, por vida, vida del mundo, Señor, por placeres que da el mundo, Señor, y quiero confesar esto, pedirte perdón, Señor, porque quizás te he fallado muchas veces, y confesar todos mis pecados, no sé, de mi infancia, de mi adolescencia, de mi rebeldía contra Ti, porque a veces, cuando me venía mi madre a veces a hablar de Ti o alguien a hablar de Ti, yo decía que Tú no existías, que yo, que yo si yo no trabajaba, si yo no salía adelante, Dios no me ayudaba, y hoy me doy cuenta de muchas cosas que dije contra Ti, y me arrepiento, y vivo de esta manera, y creo en Ti, y gracias a las gracias, y a tu perdón, y a tu misericordia, hoy tengo dos hijos, tengo una familia que te sigue, que te quiere seguir, que anila más de Ti, y que yo necesito crecer, para poder orientarnos, para poder enseñarles, para tomar el control que tiene que tener esta casa, Señor, porque creo que yo no, me dan la fuerza, no sé, no puedo, en el nombre de tu hijo de su padre, gracias, gracias, muy bien, murmuración, mi amigo Carlos, ¿sabes qué es murmuración? Sí. ¿Vos pensás que es correcto, que hay que arrepentirse de la murmuración? Sí. Había mucha murmuración cuando eras más chico también, ¿no? Sí, creo que sí. Hablas sobre todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, si vos querés, también sería otro tema que podemos resolver ahora, podés pedir perdón, por la murmuración tuya, y capaz también por tu familia, que capaz es algo que ya, del lado de tu papá, a lo mejor es algo que ya viene de ahí, que también estaba murmurando, y era como un costumbre siempre, en el que se juntaban a hablar de la gente, que se juntaban, ¿no? Sí. ¿Bien? Se enoja, enoja, se enoja con alguien, y luego, se enoja con alguien, y no está consciente de todo. Entonces, ¿escuchaste lo que dijo mi esposa en el fondo? No, no. El Señor le muestra que te enojas, y después murmuras sobre la persona, primero te enojas, y después comenzaste a hablar. Sí. Pero, que no está tan consciente de eso, sino que, ahora que estamos orando juntos, te estás tomando consciencia, que es así, como que, te enojas, te pones mal, y después comenzaste a hablar. O sea, entras en la murmuración, por causa de enojarte, ¿me entendés? Sí. Si vos lo, si vos tenés la convicción que es así, te invito a que te arrepentís, y con eso ya, vamos avanzando para tu patismo. Señor, quiero pedirte perdón, Señor, que tú me ayudes a cambiar, estos enojos que me vienen repentinos, quizás, por pequeñas cosas, o por muchas cosas, que, que a veces no me salen, que a veces no puedo, quiero pedirte perdón, por, por murmurar, por hablar mal del prójimo, como dice tu palabra, pedirte perdón por eso, por, lo que hablo mal de, de mis hermanos, de mi familia, de mi entorno, Señor, que tú me ayudes a cambiar eso, que tú me ayudes a ver, el mundo de otra manera, y que me ayudes, a hacer, a hacer que, que otras personas se acerquen a ti, Señor, pedir perdón por eso, por cambiar, querer cambiar estas cosas, que quizás, para mí, son normales, y que, que contigo no van, Señor, que yo tengo que dejarlas, que, que me cuesta, pero, gracias, porque, Mandala, pudo, atenderme hoy, Señor, y, y darme palabras, Señor, que, que quizás en la, en la iglesia, y, y en el lugar que, que nos estamos congregando, no, no nos da mucha importancia, muchas cosas, quizás nosotros, no nos acercamos también, para sacarnos dudas, bueno, Señor, poner en tus manos eso, y perdón por eso, hoy decido, dejar esto, Señor, dominarme, dominar la carne, Señor, dominar mi cabeza, mi ira, mi enojo, y tratar de tener paz, y estar tranquilo, y que tu Espíritu Santo, me ayude a cambiar, muchas cosas, que quizás, me faltan, pero, tratar de crecer, como persona, gracias, Señor, Jesús, Amén, muy bien, muy bien, 6, 9, un segundito, que te como, me dice acá, 9 Corintios 6, 9 al 10 dice, Entonces, capaz en algunos lados, como vos decís, en algunas congregaciones no se presta mucha atención a esto, o a lo mejor a veces son crías, de lugares donde hay mucha murmuración, lamentablemente, a veces es así, no siempre, pero a veces, y no podemos caminar en murmuración, ¿entendés? Sino que nosotros tenemos que borrar para nuestros enemigos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vos ya te arrepentiste ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, ya a partir de ahora, no vuelvas a la murmuración, ¿entendés? No vuelvas a enojarte, sino que cuando te enojas, entregárselo a Dios y listo. Porque hay solamente dos formas de sufrir, ¿no? Uno es que vos sufrís porque te lo mereces, ¿verdad? Sí. Si uno es ladrón, meten en la cárcel, es lo que se lo merece, ¿verdad? No es algo injusto. Sí. Bueno, entonces, uno sufre porque se lo merece, entonces uno no puede enojarse por eso, no puede quejarse porque te hacen una multa, porque vos le chocaste a alguien con el auto y te quieres ir, ¿me entiendes? Sí. Entonces, si es merecido, no hay que quejarse. Y la otra forma es que uno sufre como prueba de Dios y no es lo que te lo mereces, sino que vos sufrís el mal, pero hiciste las cosas bien, ¿verdad? Sí. Y si te pasa eso, gloria a Dios, eso es bueno para vos porque estás juntando saldo en tu cuenta, en tu cuenta invisible que tienes con Dios, que juega a tu favor. Porque la Biblia dice que si uno sufre la injusticia por siendo bueno, por siendo justo, eso es gracia delante de Dios, dice la Biblia, ¿sí? Bien. Entonces, si vos sufrís porque Dios te hace pasar por una prueba, bien, no hay razón de enojarse. Y si vos sufrís porque te lo mereces, no hay razón de enojarse. ¿Me entiendes? Sí, sí. Aparte del enojo que viene de Dios, que uno puede ser que uno tiene un enojo justificado delante de Dios, pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en el nombre de Jesús corto todo brujería sobre tu vida. Todos los espíritus provocados por el abuso del alcohol en tu sangre, en el nombre de Jesús, santifico esa sangre en este momento. ¿Tu familia, tus antecedentes, vienen por una educación católica, puede ser? Sí. Mi madre fue cristiana. Era cristiana porque, no, se fue, ya se fue. Pero viniste de una familia que tiene formaciones católicas, ¿verdad? Y puede ser, si eso no lo sé muy bien. ¿Conoces quién de tu familia era católico, abuelo? No sé, mi padre yo lo estoy tratando y él va a la iglesia católica. O sea, a la Virgen María, Jesús y... ¿A vos te hicieron el bautismo católico cuando eras bebé? No. ¿No? No sé. No lo sé. No lo sé, creo que... Para mí no lo sé. Bueno, no importa, pero lo que sí que es importante es que parece que hay espíritus católicos en tu vida, ¿me entiendes? Sí. Hay elementos católicos en tu vida que vinieron de un lado o del otro lado. O sea, si tu papá va a la misa es porque practica católico, ¿me entiendes? Sí. Entonces, sería bueno si vos querés, bueno, los católicos también, no todo lo que cree el católico es falso, ¿verdad? Sino que uno tiene que renunciar a las cosas que no son ciertas, no a las cosas que sí que son ciertas, ¿me entiendes? Porque los católicos también creen que Jesús es el Hijo de Dios y es cierto, ¿me entiendes? Sí. Pero a lo que uno tiene que renunciar son las cosas que no son ciertas, ¿me entiendes? Sí. Quiere decir, Jesús, cuando Jesús caminaba en la tierra, Él nos dio el ejemplo. Jesús no nos dejó la enseñanza de adventista, testigo de Jehová, de católico, de evangélico, no lo llamaba, no se llamaba así, ¿me entiendes? Esas son cosas que nosotros lo agregamos. Lo único que dice la Biblia es que se llamaban cristianos, punto, eso es lo único que dice. Los que se dejaban bautizar el nombre de Jesús eran cristianos porque seguían a Cristo, ¿me entiendes? Eso es todo. Sí. Pero no se llamaban adventistas, no se llamaban mormones, no se llaman así ni nada, ¿me entiendes? O sea, no había 50 cajas, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces es bueno que uno renuncie a estas influencias espirituales que hay en la vida, que vienen muchas veces por el árbol geneológico, que te afectan, ¿me entiendes? O sea, quiere decir, si vos venís de una iglesia que, no sé, no sé cuáles eran los que piensan que Lúcifer y Jesús eran hermanos, no sé si fueron los mormones, creo que eran. Bueno, entonces uno tiene que renunciar a esa doctrina de los mormones que Jesús y Lúcifer son hermanos, por ejemplo, ¿me entiendes? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces lo que puedes hacer es simplemente renunciar a toda falsa religiosidad. Eso es lo más fácil. Y especialmente a lo que es doctrina católica que no es alineada con la palabra de Dios. ¿Quieres hacer eso? Sí. Bueno, dale. Adelante. Bendito Dios. Dios, gracias. Por este día, por este momento, por estas cosas que estoy aprendiendo. Y decirte que renuncio acá, como se dice acá, religión acá, católicos, apostólicos, no sé, o fariseos, como se llame, Señor, que quiero seguirte a ti, que tú me enseñes, que tu palabra me enseñe, que tu Espíritu Santo me esté guiando. Quiero creer en ti, confiar en ti, y sé que Dios Padre te mandó por mí, por cada uno, por la humanidad, Señor, y confesar que tú eres mi Señor y Salvador, como la primera vez. Y seguirte a ti, y seguirte a ti, y seguirte a llegar al camino al Padre, como dice tu palabra. Solo en ti, Señor. Renuncio por si tengo algún pariente, padre, madre o hijo. Renuncio a todo eso, a toda falsa religiosidad, si querés. A toda falsa religiosidad, Señor. Religiosidad, Señor. Que viene religiosidad, Señor. Renuncio a todo eso, Señor. En el nombre de Jesús, renuncio. Amén. Porque dice la epístola de Santiago en 1.27, La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Verdad? O sea, la religión verdadera es amar a su prójimo y amar a Dios. ¿Verdad? Sí. Y todo que no es compatible con eso, no es religión verdadera, simplemente. ¿Me entiendes? Sí. Muy bien. Entonces, ¿Qué más nos falta? ¿No estamos o no? Sí. Muy bien. Creo que estamos listos, Carlos. Sí. ¿Estás listo para uno de los...? Sí. ¿Vos estás casado, verdad? Sí. ¿Ustedes están caminando en santidad en tu matrimonio? ¿No hacen cosas raras, verdad? No. Muy bien. ¿No están usando anticonceptivos ni nada de estas cosas? No. Perfecto. Alabado sea Dios. ¿Cuántos hijos tenés, Carlos? Tengo dos. ¿Dos? Sí, un varón. Sí, cumplió el 22 de diciembre de un año. Por la gracia de Dios. Hacía tiempo que queríamos y no quedaba embarazada. No sé si por cosas del mundo, por macumba o por qué yo qué sé. Y por la gracia de Dios tuvimos un varón. Qué bueno. Alabado sea Dios. Qué bien. Gloria a Dios. Bueno, estoy contento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, Carlos. ¿Estás listo para, capaz, uno de los eventos más importantes de tu vida? Amén. Muy bien. Entonces, le pedís a Jesús, le pedís a Él, que por favor, que te bautice con el Espíritu del Padre. Y le decís al Espíritu Santo, si vos querés, con tus propias palabras, porque tiene que salir de tu corazón, si no, no tiene sentido. Espíritu Santo, vos estás bienvenido en mi cuerpo. Yo te invito que entres en mí, que entres en mi casa, en mi vida, en mi cuerpo, que mueres acá adentro de mí. Y le pedís a Dios Padre, Dios Padre, por favor, yo quiero ser tu hijo. Quiero que me, te pido, por favor, que me adoptes. Quiero formar parte de tu familia. Y bueno, te pido, Jesús, que te acerques, por favor, y que me bautices. Y que puedo ser miembro de esta familia celestial, que puedo ser parte del reino, ¿no? Si vos querés, lo puedes orar por tu propio, como vos quieras. O si no, yo te puedo guiar como vos querés. Si me guías. Dale. Si me guías. Dale. Yo te doy la guía como una línea y vos la decís con tus propias palabras, ¿sí? Dale. ¿Te parece bien? Sí. Dale. Espíritu Santo, te quiero invitar a mi vida, por favor. Espíritu Santo, te quiero invitar a mi vida, por favor. Quiero ser un brazo de honra en el reino de Dios. Quiero ser un brazo, un lazo de honra en el reino de Dios. Y quiero tenerte como guía, como mentor para siempre. Quiero tenerte como guía, como mentor para siempre, Señor. ¿Estás muy bienvenido en mi casa, en mi vida? Estás muy bienvenido en mi casa y en mi vida, Señor. Y te pido que entres en mi cuerpo y que tomes hogar en mí. Y te pido que entres en mi cuerpo y que tomes hogar en mí. Por favor. Por favor. Por favor. Señor Jesús, te pido que te acerques en el espíritu a mí. Señor Jesús, hoy te pido que te acerques en el espíritu a mí. Que me bautices con el espíritu de tu padre y que me adoptes como parte de tu familia. Que me adoptes como hijo y que entres en mí, Señor. Bautízame, por favor, Jesús, con el espíritu de Dios. Bautízame, Jesús, con el espíritu de Dios. Te pido, por favor. Te pido, por favor. Entrego mi corazón a ti. Entrego mi corazón a ti, Señor. Reina sobre mi vida. Reina sobre mi vida, Señor. Amén. Amén. Fíjame que oro para ti. Espíritu Santo, en este momento de que te acerques, me intercedo por este alma. Te pido que le sanctifiques, a Carlos, que te acerques a esta casa, que quites toda brujería, toda maldad sobre esta casa, lo quiebre en el nombre de Jesús. Ángeles de guerra, tomen este terreno en el nombre de Jesús y levantan la bandera en esta casa. Espíritu Santo, el Espíritu Santo, derramar tu aceite sobre Carlos en este momento. Limpiarle, lavarlo con aguas de vida. Limpiarlo con aguas cristalinas en el espíritu en este momento. Limpiarlo del alcohol, limpiar su lengua, su boca, de toda murmuración, de toda maldición que él dijo en su vida. En el nombre de Jesús, le pido, Señor Jesucristo, en este momento, le bautices, que lo sumerges en el espíritu de nuestro Padre. Le pido que le llenes con el Espíritu de Dios. Le pido, Espíritu Santo, que en este momento expandes dentro de este cuerpo. Santifica este templo, por favor, Padre. Sí, Señor. Señor, le pido que le des el don de lenguas para que se pueda edificar en el nombre de Jesús. La palabra dice, que hablarán en nuevas lenguas. Declaro estos versículos sobre la vida de Carlos. En el nombre de Jesús, santifico la sangre y la vida y la familia de Carlos. En este momento, ángeles de Jesucristo trabajan en esta casa. En el nombre de Jesús. Le doy gracias, Padre, por su familia. Le doy gracias por los hijos que le he estado. Y le pido, por favor, que le dames tus visiones sobre esta familia, sobre Carlos y su esposa. Amén. Muy bien. Ahora, ahora intenta, intenta de hablar en lenguas. Sí. Sí. Señor. Olvídate del español. No hay más español por ahora. Suelta las lenguas en el nombre de Jesús, en Carlos, y vos intentas sentir en tu corazón el anhelo de hablar con Dios. Sí. El anhelo de hablar a Dios, Padre, y dejas, dejas, y comenzar de sumar palabras con tu boca y dejarte llevar, dejarte llevar sin pensar, dejarte llevar por el espíritu, ¿sí? Sí. Como yo, olvídate del español y dejarte llevar desde tu corazón a decir a Dios lo que vos sentís que solo tienes que decir. Cuando yo lo hago, eso me comienza a salir así. Y ahora vos intenta de formar palabras y de hablar a Dios desde tu corazón en el espíritu. Intenta. 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 Sin español. Sigue. Sin español. Con confianza, confía en Dios. Vamos. Vamos, vamos, Carlos. Gloria a ti, Señor. Dale, dale. Bien. Aleluya. Gloria a ti. Toda la tristeza se tiene que ir en el nombre de Jesús. Sanidad para Carlos. Toda la tristeza en este corazón lo he hecho en el nombre de Jesucristo. Estás vencido. Shtéas a lo tuyo. Sí. Ravera. Bendaz. Toda la amargura que se sentó por falta de perdón en el nombre de Jesús lo deja escar en el nombre de Jesucristo. Ore. Confía. Con confianza. Ora. Gloria a ti, Señor. Voz alto. Ya tenés la lengua. Vamos. Si atar tu ruas santa rasta. Or. Acándara va santo. Santo Jesús. Obvianza. Oh, santo. Ora con confianza. Para beber. Santo Jesús. Dale, dale. Ya tenés el don. Rebeca. Araba santo. 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 Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Tú le dejes mentir para el diablo. Lo puedes usar cuando quieras. Aplicarlo. A la palabra. Ora va a cantar. Araba santo. Santo rey. Reverendo. Salud. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Canta. Déjalo fluir. Esto es muy... Gloria a Dios. Déjalo fluir. Esto es como un bebé en el espíritu. Es normal. Sí. No lo retengas, Carlos. Déjalo fluir. No tengas miedo. Renuncia a los miedos. Renunciamos a los miedos en nuestro corazón en este momento, en el nombre de Jesús. Toda esta mugre que tiene que destaparse. ¿Sí? Confiar en Dios. Se tiene que mover. Está muy bien eso. Eso es importante para que te sanes, ¿me entendés? Tiene que irse. Gloria a ti, Señor. Entendale. Gloria a ti, Señor. Santo rey. Oh, rey. Oh, rey. Que en de rey santa. Santo, santo. Ora. Araba santa. Araba santa. Araba santa. Santo. Santo Jesús. Bueno, ahora te pido, te pido que tomes tres minutos y que te olvidaste tu español. Olvídate el español y intenta tres minutos de orar a Dios Padre en lenguas nada más. Olvídate el español. Toma confianza. Toma aire. Toma aire. Y va. Surrua. Y toda la tristeza se tiene que ir. Dejalo fluir. No tengas miedo. Intentalo. Tres minutos. Después me hablas normal. Pero toma tres minutos y orá bien en lenguas. Dale. Dale. Oh, rebequen de rey santa. Sarra. Araba santa. Santo Jesús. Rebequen de rey santa. Araba santa. vamos carlos vamos, vamos seguí cada palabra es un paso más a tu libertad no te dejes esperar lo estás haciendo bien Santo Jesús oh santo Jesús hola Carlos sí las misiones felicitaciones y al Señor bueno para responder la pregunta que hiciste al principio sobre cuál era tu llamado creo que el Espíritu Santo me revela que sos un evangelista sí un evangelista llamado a destruir las obras del diablo eso todos estamos llamados a hacerlo pero hay ciertas personas como que le ponen más énfasis en esa parte que otras depende de la constitución de cada uno ¿sí? sí entonces yo voy a usar una palabra pero más más como jerga no lo tomes como una ofensa pero por ahí porque la escucho por el Espíritu Santo y me parece escuchar que a veces te han dicho como que sos bruto para algunas cosas ¿puede ser? sí bastante entonces no te lo digo no sale de mí es como que el Espíritu me la trae muy muy claro escucho bruto pero no es porque no es o sea a ver si soy clara porque es delicado ¿no? lo que lo que el Espíritu quiere que vos sepas es que vos sos así por un propósito ¿sí? no lo tomes como un defecto a esa cualidad que otras personas pueden verlo mal porque no entienden para qué el Señor te hizo así como medio atropellado como medio arrebatado como con falta de delicadeza pueden decir algunas personas ¿me entendés? pero en realidad la razón por la que vos sos así es porque vos sos un evangelista de los tipos de evangelistas que son como un martillo o sea van por la calle y van evangelizando pero mientras evangeliza atacan un demonio o le dicen a una persona no lo que estás diciendo es mentira y destruyen esa mentira en el nombre de Jesús como un martillo que va rompiendo todo lo que no tiene que estar ¿entiendes? sí entonces esa brutalidad que te dio pienso yo que te la dio el Señor hay que utilizarla en el o sea hay que canalizarla bien ¿sí? sí que sea bruto a partir de ahora para destruir las obras del diablo pero no para tratar a las personas que son delicadas como tu esposa tus hijos tu familia o ciertas personas a las que quizás tengas que evangelizar pero no todas las personas se van con martillazos ¿entiendes lo que digo? sí entonces bueno creo que quedó claro ¿no? lo que lo que te estoy tratando de explicar seguramente sos muy sociable siempre te llama la atención estar en la calle tener muchos amigos sociabilizarte debe ser muy importante para vos ¿verdad? no soy de pocos amigos pero sí algunos otros sí porque te conocen como Mateo claro pero que no los tengas no quiere decir que no los necesites porque vos dijiste que antes tenías un montón de amigos claro eran del mundo entiende que ahora no podés tener esas amistades pero a lo que yo voy es que siempre necesitas porque me lo está mostrando el Señor en realidad sociabilizarte o hablar con personas nuevas compartir tu testimonio decirte lo que te pasó con el Señor Jesús todo eso que es de un típico evangelista ¿me entendés? no es como los profetas los profetas prefieren estar encerrados en su casa muchas veces ¿me entendés? no se sociabilizan así nomás con cualquier persona no aguantan mucho tiempo en un shopping o sea como que les empieza a afectar espiritualmente el evangelista es lo contrario necesita salir de la casa no puede estar mucho tiempo encerrado por ahí vos ahora capaz no tenés muchas amistades hermanos pero si sería bueno para vos vos sos una persona que una planta que no vive al lado de otras plantas se va muriendo ¿me entendés? por más que igualmente el evangelista tiene épocas de soledad pero no vive en ese estado permanente y vos ahora capaz estás en una transición donde todavía no hiciste tu familia en el espíritu ¿me entendés? eso no ha cambiado claro pero yo pienso que ahora que vos estás renacido y ya tenés un poco más de claridad creo yo vas a tener ¿no? entonces después de esto quizá eso se pueda ir cambiando y puedas ir formando tu ambiente donde tenés que estar pero vos sos un pez que tiene que estar al lado de una ¿cómo se llama cuando son muchos peces? no sé una manada bueno hay otra palabra para los peces pero no sé cuál es no importa con un grupo de peces no sos un pez para estar solo en la pecera ¿me entendés? porque si no ¿a quién vas a evangelizar? ¿a quién vas a traer al reino? sí ¿sí? entonces sí pero estas cosas hay que aprender a canalizarlas no son malas solamente que hay que aprender a usarlas con balance con equilibrio para el reino de Dios si vos estás encerrado todo el día en tu casa no vas a traer a nadie porque el evangelista tiene que conocer almas nuevas para hablarle de Cristo sí pero también pero también tiene que ser con equilibrio porque si estás todo el día fuera de tu casa también vas a tener problemas en tu casa y también le vas a estar fallando al Señor entonces hay que buscar un equilibrio ¿viste? pero bueno ese sería tu llamado fundamental que me muestra el Señor así que lo que yo te recomiendo y me parece que te está faltando es leer más la palabra sí la conoces pero no la estás leyendo al nivel que el Señor lo quiere sí el Señor requiere que afiles tu espada tu espada es la palabra y no está afilada como para salir afuera y tirar esos versículos a las personas que vayas a evangelizar así ¿me entendés? o sea la tenés que conocer mucho mejor y lo bueno de lo que he visto yo de las personas que tienen un llamado de evangelistas que tienen mucha memoria para los versículos de la Biblia se los acuerdan mucho especialmente los que usan para evangelizar entonces no te dejes no te dejes engañar porque el enemigo te quiere hacer creer que vos no podés leer la Biblia como los demás que no podés estudiarla o que como que hay como un bloqueo que el diablo te quiere poner cuando vos lees la Biblia ¿me entendés? sí sí me cuesta te cuesta pero eso en el nombre de Jesús luchando leyendo 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 se va a ir aflojando esa resistencia que tenés ¿entendés? sí así que como me parece también ver que sos bastante decidido cuando querés algo por no decir medio terco usa esa terquedad usala para el Señor y decir no, no yo voy a leer igual ¿entendés? por más que me cueste por más que no quieras diablo maldito en el nombre de Jesús te reprendo y abro todo desbloqueo todo bloqueo que el enemigo me haya puesto o sea orá utiliza la lengua batalla contra el enemigo porque no quiere que leas la palabra y es fundamental y escucharla escucharla cuando estás en el colectivo cuando estás en un camino o lo que sea tratar de escucharla por el celular o algo o sea alimentarte de la palabra no solamente leyendo porque yo creo que vos sos una persona que le cuesta más leer que escuchar sí ¿es así? sí bueno entonces si es para vos más fácil absorberlo por escuchar escucharla y acompañarla leyendo quiere decir que sí está bueno que leas y cuando leas trata de leer en voz alta eso te va a ayudar también pero o sea primera primeramente para vos te recomiendo que escuches y acompañarlo leyendo no solamente leer sino que va a ser más fácil que lo escuches aparte también sí bueno creo que hasta ahí tenés bastante tarea sí bueno bueno muchas gracias por todo y está y estaremos contratándonos de vuelta para ver cómo vamos ¿vos no tenés algo más para decir? no 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 Gracias por ver el video.